Para un sitio que no está en el agua, no importa si no hay dinero Si hay nubes, pienses en el cielo, ya sabes que hacer Construye hoy tu realidad, la puerta de la mente se abre Todo se verá al instante Ya nunca te perderás, confía en tu intuición Hay mundos tan hermosos que conocerás Mundos con mil fuegos hasta tener Cerca, más cerca de lo que imaginas Puede ser, puede ser, solo debes seguir No hay un sitio que no está en el agua, no importa si no hay dinero Si hay nubes, pienses en el cielo, ya sabes que hacer Preparé que ver el futuro, que sea lo que pueda pasar Todo será perfecto Y te iré cerca No hay un sitio que no está en el agua, no importa si no hay dinero